Señoras y señores, desde Latinoamérica a Santiago de Chile, desde el Hotel Hyatt Centric, en el corazón de las Condes, damos comienzo a En la Recámara con el Guatón Encina. Muy buenas noches, amigos y amigas. Estamos desde el Hotel Hyatt Centric, como todos los sábados, a las 9 de la noche, en punto, para conversar con un invitado, una invitada entretenido, que cuenta anécdotas de su vida, cómo es la persona. La idea es pasarla bien, la idea es conocer a cada persona que tenemos aquí al lado. Hyatt Centric, su casa, nuestra casa que nos recibe toda la semana, semana a semana, aquí, Enrique Foster, con Apoquindo. Siena, lo mejor en calidad de telas en Alonso de Córdoba. Siena los espera. También Grupo Nieto y Stone, un grupo nuevo nacido, una corredora de propiedades y de otras cosas que se van a empezar a saber en el camino. Grupo Nieto y Stone, un gran saludo para ellos. También tenemos a Viña View Manent, semana a semana con nuestros vinitos exquisitos desde Santa Cruz. También a Grupo Nieto y Stone, lo tenemos, obvio, a Dana Odontología en Universidad Católica del Metro. Parafina, anteojos parafina, anteojos reciclables, los que tenemos aquí, que le damos a cada invitado al final, anteojos de primer nivel. También tenemos a Clínica Odontología, que ya la dijimos, Bar Nacional, aquí al lado, que lo tenemos siempre con nosotros. Y también tenemos a la Fundación Camino y la Fundación Ganémosle a la Calle, que están con nosotros y quienes van pasando aquí con nosotros. Un gran invitado que viajó más de 3.000, 4.000 kilómetros para estar aquí, vive 7 meses del año en Magallanes. Usted dirá, es un deportista, es un empresario. ¿Quién será? Con el solo nombre, lo recibimos con el cariño de siempre a todos nuestros invitados. Don Carlos Larraín. Gracias, gracias, Raúl. Muchas gracias. Don Carlos. Saludo protocolar. Protocolar, muchas gracias. Pero no me digas más, don Carlos, porque ya me siento viejo y si me pones el don, ya me voy al patio de los callados. Pero, es decir, usted dice, sacamos el don. Quita el don, sí. Además, tú estás ya tocanoso, así que déjate el cuento. Oiga, usted no tiene canos. No, yo me tiño. Sí, un poco. No, hombre. No. Soy de familia poco canosa. Sí, oiga, es como don Francisco, que de una semana a otra apareció blanco. Bueno, eso ya es más, hay más química ahí, me parece. Oiga, don Carlos, ¿en qué momento usted decidió irse siete meses a vivir que usted tiene ahí un campito en Magallanes? Es un campo grande, como son todas las estancias allá. Los suelos son malísimos. Allá. Hay más piedra que tierra. Y hay otra cosa que es muy, muy poco conocida en el centro, que son los turbales. Ya. Son unas especies de tierras movedizas, donde se va generando esta especie de colchón vegetal en un suelo acidísimo. Y, en fin, pero, o sea, hay muchos espacios perdidos, pero la estancia es muy grande. Cuando decidíme el año 2008, no me fui del top. Pasó una parte del año, nomás, en promedio deben ser seis meses. Y, nada, pues me fui entusiasmando. Es una cosa atractiva. Y, bueno, a la edad mía, tener un proyecto no deja de ser un estimulante. Está claro que internet tiene ahí el 5 y el 7G, tiene todo lo que pueda tener para estar conectado. Tenemos internet. Curiosamente tenemos internet. Bueno, llegó la fibra óptica. Ah, llegó ya. ¿Y usted tiene allá ovejas? Es básicamente ovejas. Y unos pocos vacunos. Y eso es. Pero eso es de tiempo completo. Es decir, ¿alguna vez? Diez horas diarias. Es decir, ¿cuánto? Diez horas diarias promedio. ¿Usted ahí? Sí. ¿A qué hora se levanta? Yo me levanto a las ocho, pero el día es largo. Terminamos a las siete de la noche. Es decir, si algún día vamos a Punta Arena, ¿nos aseguramos un asado en su campo? Yo creo que sí. ¿Podría ser? Pero tiene que avisar con tiempo. Sí, no, no, no. No, claro. Porque hay que pillar el cordero. Oye, esto del asadito a la orilla del camino son puras chivas. Pillar el cordero ya es una faena. No me digas. Hay que ser un atleta, sí. Que no es mi caso, por lo menos. No, eso hay que prepararlo con tiempo y el cordero tiene que ser oreado. ¿Qué es eso? Tiene que estar colgado por lo menos unas 24 horas. Y así la carne más tierna, más agradable. El ñachi es de cordero, ¿verdad? El ñachi es de cordero. Sí. Pero eso no lo he comido. Yo lo he comido. Yo como de todo, pero el ñachi no. No, yo lo he comido en carahue, con papa cocida, con ají y la cuchara y el ñachi una fuente cortada en cuadrillo. Sí. Pero a mí la sola descripción de lo que es el ñachi me para un poco las mechas. Tú sabes lo que es, ¿no? Sí, claro. Es la sangre que se le da a los pulmones. Sí. Lo matan para que el cordero, al ir muriendo, absorba la sangre y se instale dentro de la estructura del pulmón. Don Carlos... No es lo mismo que la aprieta. Ah, exquisita la aprieta. No, la aprieta ya es... Esa la como mucho. ¡Oh! No, es decir, don Carlos parece que asado a vemos. Asado, puede haber, se avisan con tiempo. O sea... Lo pongo en condicional. Oiga, don Carlos, ¿sufrió con la muerte de la Rafaela Carrado, no? Bueno, hoy en día lo vi con mucha pena, era una simpatía, pero... Era tan alegre y me trajo tantos buenos recuerdos. Sí. Festival de... Era una actriz, no era solo cantante. Sí, claro. Oiga, Frank Sinatra, mira, nos están trayendo muchas gracias. Sí, aparece en la televisión. Nos quiere salir. Déjanos... Ahí lo servimos. Muchas gracias. Muy amable. Hotel Jaya Centric, restaurante Amandil, para que sepan, ¿ah? Hola, don Carlos, ¿usted es del festival de viña? ¿Era del festival? No, fíjate, no. No, ah. Ese placer no lo he cultivado, no. ¿Nunca, nunca quiso ir como el Jaime Guzmán, que iba al festival? Yo lo he visto en la tele, pero no he ido nunca. ¿Y antes, cuando más joven? Nunca, nunca, nunca. ¿Cómo era don Carlos Larraín? Don Carlos, perdón, Carlos, ¿cómo era usted más joven? ¿Era Mateo, era estudioso, pasaba encerrado en los lindos? No, no, no. Yo fui un ciudadano completamente normal y corriente, bastante bruto, creo yo. ¿Ah, sí? Sí, en el colegio. ¿Por qué? Porque era fregado, por mi reída de los pobres sacerdotes que nos enseñaban, la señorita Ripoll, que nos enseñaba biología. ¿En qué colegio estuvo usted? En el colegio San Jorge. Todavía se llamaba St. George's, se hablaba inglés, incluso en los recreos. Y si te pillaban hablando castellano, tenías que quedarte a las 5 a aprenderte una poesía inglesa. No me digas. Sí, pues, eran unos curas macanú. Y nada, uno con un cabro tonto, fregado. Pero tampoco particularmente malo, ¿no? Corriente. Sabes que yo viendo su personalidad, que evidentemente que usted es una persona pública, que es querido, menos querido, nada de querido, las tiene por todos lados. Uno que lo conoce, lo quiere y lo estima mucho. Me llama la atención porque su personalidad era para haber sido o actor o creativo, un escritor. Porque usted es muy lúdico, conceptualmente lo que usted maneje es lúdico. Mira, a mí me pasa una cuestión que en Chile se cotiza poco, me parece. Y es que no me tomo nada muy en serio. Yo creo que es una virtud, pero parece que no fuera tanto. Porque me critican por eso y me dicen, no, Carlos, que tú no te tomas nada en serio referido a la política. Pero esto de tomar a la política como si fuera un artículo de fe, yo creo que es un profundo error. Y está en la base de todas estas cuestiones totalitarias que dicen, mire, o usted está conmigo o usted es mi enemigo. Así que, bueno, me río de todo. Tiene que ver yo con una cosa psicológica también, supongo yo. Reírse en alguna forma es una protección que no toma. Totalmente. Y me sale lo visible. Tengo que admitir que cuando veo a las personas, me viene lo primero. ¿Cómo sé si estoy hablando con usted o con Stefan Kramer? Y esto no es una broma que me están haciendo. Bueno, Kramer hizo una buena copia. Muy buena, Oscar. Yo la vi esa. Y con respeto, que eso es lo más importante. Sí, porque no todo el mundo lo trató igual. No. Según hemos visto. ¿Cómo? Dígame usted, cuando le dicen, Carlos, Kramer te está invitando, tienes que verlo. ¿Cuál fue su función? Mira, mi mujer me retó. Me dijo, ya vos, Carlos, ves tú, te expones. Claro, el que se mete en política se expone. Ese es uno de los problemas de la obra, que antes tú te ponías al ridículo, ahora te ponen a los puñetes. Claro. Porque como se ha encanallecido la sociedad chilena, se ha hecho más dura. Bueno, mi mujer me retó y yo le dije, pero mi hijita, si esto va con el oficio. Si no, no, no nos quejemos la caricatura, el chiste más o menos de mal gusto. Bueno, no era el caso. Kramer se rió de mí y me comparó, si mal no recuerdo, con el ministro Ginzpeter. Sí, claro. Ginzpeter no quedó muy bien porque le hacían aparecer como acá, a la cabeza de una especie de conspiración. No, no pasó nada. Me reí, me reí de buena gana. Ah, ya, por lo menos no... No, no, ningún dolor. Ningún dolor. No. Don Carlos, ¿qué es lo que le preocupa de Chile en estos momentos? Ay, ay, ay. Siendo que usted tiene una mirada que está alejado, entre comillas, del día a día en Santiago. A mí me preocupa que Chile cambió para bien, de tantas maneras. De tener casi 50% de pobreza definida estadísticamente, que siempre hace agua por algún lado. Bueno, llegamos al 7 y ahora hemos subido al 10, más o menos. O sea, bueno, sacamos a mucha gente, entre todos, de un nivel de pobreza que era durísimo y que se nos olvida. O sea, la cosa cambió radicalmente. El año 80 en Chile había 130.000 estudiantes universitarios y ahora tenemos 1.200.000 estudiantes universitarios. O sea, todos los años egresan más o menos 200.000. No digo que se reciban. Y no digo tampoco que tengan trabajo. Pero, entonces, junto con ese desarrollo, llámalo económico y social, hablo de la educación para que, no sé, piense que solo el auto, ¿no? Y el bus acordeón ese que a uno lo apabulla. No, había un cambio cultural también, pero no aprendimos a vivir en paz. Exactamente. Y eso creo yo que es lo que nos está asfixiando. Bueno, había gente que no quería que aprendiéramos a vivir en paz. Eso es un hecho. Hay un sector muy duro que vive del conflicto. Y lo estamos viendo día a día. Y creo que hoy día estamos, bueno, estamos llegando a puertos, digamos, ese equipo. Claro, exactamente. Como dicen que, puede ser cálculo aproximado, usted sabe mejor que yo, pero el 20% del total que puede votar son los que votan. Son los que votamos. Bueno. ¿Qué pasa con lo otro? En la elección de convencionales votó alrededor del 40%. Imagínese. En la elección de gobernadores bajó al 23% o 24%. Y bueno, pero ahí está, es una pasividad tonta. Porque hay que cucharear en política. Y eso le corresponde, sobre todo, a los que han podido estudiar, a la gente que se friega, digamos, los que han salido adelante, debieran estar agradecidos de lo hecho. Lo que no quita que esté persificado en estado de perfección. No, hay que mejorarlo. ¿Usted es partidario del voto obligatorio? Yo soy partidario del voto obligatorio, pero de la inscripción voluntaria. El que se inscribe... No es lo mismo al final. No, no es lo mismo. El que se inscribe para votar es que quiere ser ciudadano. Da un paso al frente, como quien dice. Como en las películas, en las misiones peligrosas, paso al frente, ya. Yo quiero ser ciudadano, voy, me doy la lata, voy al registro civil, hago media hora de cola y me inscribo. Y si me inscribo, quedo obligado a votar. Pero esto de que uno nace, cumple 18 años y debe ir a votar, eso no lo entiendo bien, porque mucha gente de la UAL no le interesa y que quizás tampoco debiera. Pero, en fin, el voto voluntario fue un error garrafal. Yo tengo que reconocer que voté a favor de la ley. Contra el pelo, me explico, porque yo lo encontraba malo siempre. Pero Sebastián Piñera me dijo, no, Carlos, tú eres presidente de uno de los dos partidos del gobierno. Tienes que votar por este proyecto mío, que es estupendo. Y no eres estupendo. Y viendo a cuatro o cinco meses que el presidente entrega al gobierno, ¿cuál es su análisis? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho mal, pues. Lo ha hecho mal con pica. Yo hablo en términos políticos. Sí, claro. El primer gobierno de Sebastián Piñera terminó con la nueva mayoría instalada en el gobierno, que incluía la concertación más el Partido Comunista. Y perdimos la mayoría en las dos cámaras. Esto es el año 13. Noviembre y diciembre. Bueno, el gobierno me hizo el eselefo malo con rabia. Segundo. El primero bastante bueno. El segundo malísimo. Y claro, no podía ser mucho mejor. Porque la izquierda tenía mayoría en las cámaras y porque tenía la sombra fría del Partido Comunista. Que es mucho peor que la sombra del palto, que no deja crecer nada debajo. Y ahora termina su gobierno, Sebastián Piñera, y nos encontramos con quien no tenemos constitución. La clase política, por ejemplo, algunos malayas, senadores, diputados, ultra depreciados. Una convención que, en fin, ya por estos días se inauguró y tampoco permite abrigar mucha esperanza. ¿Cómo piensa que va a resultar de eso una primera etapa son nueve meses y cualquier cosa se postergaría tres meses? Así es. De esos nueve o doce meses, ya hay dos días que no han trabajado. Hoy no tienen los computadores, cosa que lo encuentro dramático. Es increíble. No tiene análisis. Una brutalidad. No tiene perdón. No tiene perdón. Porque tuvieron aviso previo. Y esas son cosas que se contratan. No es como alterar la configuración de la sala, lo que sí se hizo a tiempo. Pero no, ¿cómo no pudieron tener los computadores, el cableo, en fin? La transmisión interna, creo que eso es lo que ha fallado. No, ha fallado todo. El café, todo. Bueno, pero la principal falla, Raúl, es que hay un sector muy duro ahí, que simplemente quiere imponer un mecanismo totalitario. Y ese es el gran temor, de que haya una mayoría en los convencionales que quiera sintonizar con la elección de un presidente tipo Jadwee. ¿Usted le tiene miedo a Jadwee? Yo sí le tengo miedo a Jadwee. Le tengo miedo a Jadwee, uno, por su pertenencia al PC, que es muy estructurado y muy duro. Y sabe crear estas situaciones. El PC en esto no es nuevo. Esto se lo dejaban de memoria, tienen un disco por ahí guardado y lo ponen de nuevo. Y segundo, porque el hombre tiene carácter, se atreve. Yo lo he visto muy asertivo en su postura, digamos, extremosa. Así que sí, le tengo miedo. Así que ese es mi gran temor, que la convención quiera converger, si me perdonan la palabra, hermanar, empiernar, si queremos ser más campesinos, con un gobierno de izquierda. Entonces tenemos una constitución de izquierda y un presidente y unas cámaras, las dos, de izquierda. Y ahí, ¿qué pasa? Nos ponen la tapa encima por un tiempo largo. Allende gobernó contra la constitución y sin mayoría ninguna de las dos cámaras. Amigos, me vine aquí, al Bar Nacional, para presentarles su nueva papita, como dice el Nico. El Chef Nacional, plateada la cacerola y otros cortes exquisitos para hacer en tu casa. Lo vienes acá o lo puedes pedir por delivery. Siempre aquí, en el Bar Nacional. Quiero presentarles anteojos para fina, pantallas eco-friendly y también son anteojos de sol 100% reciclados españoles. Reciclados de latas de aluminio, botellas de plástico, neumáticos. A lo largo de todo Chile tenemos despacho. CleanVision.cl. Anteojos para fina, para toda la familia. Damos la bienvenida a Grupo Nieto y Stone. Si quiere vender, comprar o arrendar su casa, lo esperamos en Cachagua, en Zapallar, Vitacura, La Dehesa, Chicureo. Nieto y Stone.cl. Las 24 horas conectados para servir y atender sus necesidades. Grupo Nieto y Stone. ¿Quieres que te dé el mejor dato? Clínica Odontológica Adana, del Dr. Agustín Adana, en el Metro Universidad Católica. El mejor especialista maxilofacial. Te lo recomiendo. Clínica Odontológica Adana.cl. Clínica Odontológica Adana, del Dr. Agustín Adana, del Dr. Agustín Adana, del Dr. Agustín Adana. Juan Luis Rosa, Roberto Palumbo, Pilar Mirando, su mujer, Alfredo Bram, que está desaparecido y es un talento, un tipo genial. En fin, esos fuimos los que movimos la cola en la juventud. Sí, claro. Hubo parlamentarios muy distinguidos, por supuesto. Víctor García, Francisco Bulme, Francisco Philips, que nombraste. Pero era una época de un Chile equilibrado. Era una época de un Chile que se podía convivir con las diferentes tendencias que usted tuviera. Bueno, es cierto. Porque era la tradición chilena de respeto recíproco. Un cierto aprecio por el pasado republicano. Estábamos orgullosos del Chile que había sido. Un poco artificial, si se quiere, porque el Chile no había sido tampoco perfecto en el siglo XIX. Pero teníamos un cierto orgullo de ser un país republicano. Con más estabilidad, menos revoluciones. Que ganábamos la guerra. Cosa que nos toca el amor propio. Ganábamos las guerras contra adversarios superiores. Chile se enfrentó a la guerra del Pacífico sin siquiera los barcos. Por suerte están mandados a comprar, pero con pura chilipas. Y la guerra contra la confederación fue muy pesada. Perú y Bolivia asociados. No, ganábamos la guerra y eso nos daba orgullo. Pero se fue perdiendo esa convivencia y la cosa, y por supuesto, la incidencia del lado malo del gobierno militar. Que fue muy duro. Que dejó mucha gente... ¿Usted participó al gobierno militar? No, en nada. Evidentemente que lo invitaron a algunas cosas. Yo creo que lo invitaron a en términos de participar. No, no me invitaron a nada. Nunca participé en nada. Oye, yo ya tenía tres chiquillos en el año 73. Entonces me puse a trabajar con un sermo. Y te digo, uno ganaba 200 dólares de la época. Y se consideraba afortunado. Si es que... En dólares me refiero. Sí, claro. Por tener un patrón así. Fueron días duros. En el año 73 hasta el 85. El pobre país andaba con el águila. Yo pienso... Yo veo a la señora Lonco, la presidenta de la convención constitucional, muy preparada. Una señora que... Bueno, tiene... Dos doctorados. Tiene apero intelectual. Pero eso también desmiente la tesis de que ese grupo hubiera sido siempre víctima. Tiene los instrumentos que tiene. Gracias a esta suciedad que ella considera segregadora, discriminadora, en fin, enemiga de los pueblos originarios. Y ella tiene dos títulos de posgrado. No está mal. Para un explotado, reventado. Para un explotado. Claro. Pero el nivel comunicacional lo han hecho bien y lo saben hacer. Es decir, talento incomparable. Y la gente de derecha, yo me declaro derecha sin problema, tiene desprecio por la opinión pública. Pecado original grave. Grave, ¿no? Este esfuerzo que haces tú de sentarse con un señor que pueda explicarse. Yo sé que tu programa no es político. No, no es político. No es político para nada. Pero, en fin, esto no es habitual, digamos. El señor de derecha no se pone, no arriesga. Se dedica a su empresa, muchas veces, con su campo. Yo me dedico a producir, dicen. Pero no basta. Claro, lo que pasa es que el producir, el tener gente, el tener empresas, el querer crecer, está muy mal visto. Está muy mal visto por un porcentaje de la población. Pero un porcentaje bastante grande, ¿eh? Hoy día, sí. Se desdibujó esa idea de que valía la pena emprender, arriesgar. Le di el otro día una cifra que me llamó la atención. Hay muchos emprendedores chicos todavía en funciones en Chile. En parte impulsados porque han desaparecido empleos, ¿no? Sí, claro. Pero todavía hay un impulso así. Pero el prestigio social no lo tiene. Eso es un hecho. Mira, uno... Perdón, estoy hablando más de la cuenta. No, no, no. Por favor, siga. No, no. No, que uno de los pocos países donde se produce esta asimilación de las bondades del esfuerzo individual empresario, digamos, por simplificar, que puede no ser empresario. Sí, claro. Pero las bondades del esfuerzo individual en plano económico coinciden con el bien común. Yo hago así con las manitas porque voy a ilustrarlo, ¿me entiendes? Y eso no se logra en todas partes. En Estados Unidos hay muy poca resistencia al trabajo empresarial. Hay un apostar por el éxito y un reconocimiento del éxito. Esto intrigaba a los europeos. Yo me acuerdo, yo leía años atrás, L'Express, que era de un gabacho muy opinante que era Monsieur Rack Servant Schreiber, que fue importante. Y decía, pero si esto en Francia no se consigue. El empresario es siempre un ciudadano que se le mira con suspicacia. Y digo, Francia, lo mismo era cierto, en España y en Italia. ¿Usted estudió afuera? Yo estudié en Bélgica, en los universidades de Lovaina. ¿Vos parlez francés? Je parlais na très bien. Pero se habla. Sí, yo estudié en Lovaina, Bélgica. Ah, perfecto. ¿Y sacó un pogrado? Un máster que se llamaba. En seguros, derechos y economía de los seguros. ¿Usted es especializado en seguros? No, es lo más aburrido que hay. Perdón, con todo respeto, es ser muy latero estudiar. ¿Seguro o no? Es muy difícil, oye, porque hay bastantes matemáticas en el asunto. Sí, ¿ah? Uy, los vibros verdes con los exámenes de matemáticas. ¿Y usted vivió cuánto tiempo allá? Un año y meses. Nació mi hijo mayor en Bélgica. ¿Y a usted le gusta el empresario, la economía norteamericana? ¿Le encuentra que es un aporte al mundo? Yo creo que muestran una vitalidad completamente inusual. O sea, la fuerza del emprendimiento individual en Estados Unidos es salvaje. O sea, es una locomotora que no la para nadie. Y es la que rastra al mundo. Ahora lo están reemplazando los chinos. Pero yo creo que la prosperidad occidental se duele mucho a esto de que el yankee tira la carreta. Sí, totalmente. ¿Cómo es el gobierno chino que está comprando empresas? Chilquinta ya compró Chilquinta. Que no es el gobierno chino, sino una empresa china. Que van comprando. ¿Es un aporte a nosotros los chilenos? Yo creo que sí. Que recibir capitales de muchas zonas de influencia en el mundo es bueno. La cosa es que no pasemos a depender excesivamente de ellos. ¿Y tenemos en nuestra legislación un freno a eso? Está en la legislación antimonopolio. Pero tú puedes tener islas de influencia en distintas actividades. No te topas con la ley antimonopolio. Y de repente te encuentras con un inversionista que es muy centralizado. No es como hablar del inversionista alemán. El inversionista alemán no depende del Estado alemán. Exactamente. En cambio, la economía china es completamente centralizada. Y ha tenido unos éxitos espectaculares. ¿Usted se vacunó con qué vacuna? La Sinovac. ¿Y cree que tiene drones chinos dando coros? No, no tengo drones. ¿No? ¿Seguro? Seguro. ¿No le han dado ganas de comer guantán ni chanchochín o en exceso así? No, no, lo del color amarillo, nada, nada. Pero me sentí mal con la segunda. ¿Ah, sí, ah? La primera me ayudó con la segunda. Anduve medio vaciloso unos días. Yo tengo la Pfizer y puedo entrar a Estados Unidos sin ningún problema. ¿Sin eso no se entra? Tiene más tiempo para estar en un hotel. Me parece que son cosas más complicadas. Está bien. Yo tuve el COVID, además. Ah, no me diga. Magallanes, sí. Y se lo agarró allá en Magallanes, pero si no. Carlos, ¿está usted solo ahí dando vueltas por su estancia? Lo mismo pensábamos con mi mujer. Y de repente nos pilló a los dos. A mí más fuerte que a ella. Ah, su señora también. Sí. Y bueno, después me hice PCR y salí positivo. ¿Y en la casa se quedaron? En la casa, un fiebrón salvaje. Y con unos dolores en los huesos. Muy fuertes. Y quemaba dolor de cabeza. Pero me duró diez días. ¿Cuál es el proyecto suyo para adelante? El proyecto central mío es morir en la buena con Dios. Tengo alguna preocupación sobre él. ¿Y con el diablo también un poco? Con el diablo es más difícil porque el diablo es muy incidioso, muy intrigante el diablo. Morir en la buena con Dios, hacer feliz a mi gente, ayudarle a mis chiquillos. Cosas muy elementales. Y claro, si se puede influir un poco en el proceso político chileno, también me atrae. Sí, ¿ah? ¿Por qué lado usted se ve aportando? Yo soy de Renovación Nacional desde hace tiempo ya. Y creo que Renovación Nacional tiene ese cuento de que es bastante equilibrado. Viene de distintas familias políticas, radicales, conservadores, liberales, social cristianos, los agrarios laboristas, de tiempo, Carlos Ibáñez del Campo. Entonces representa muy bien el mapa chileno. Y yo creo que tiene que tener una influencia en este proceso en que estamos. ¿Usted se puede sentar con un presidente del Partido Comunista, Socialista, no sé, cristiana, en una mesa a conversar, a poner su idea? ¿Lo hace casi esto tiempo? No, no, no lo hago. ¿Hay una relación de usted con los demás? Ninguna. La hubo cuando fui presidente del partido. ¿Y cómo fue esa relación? Pues, correcta. Ellos cultivan la desconfianza común. Dato central. Ah, sí, ¿ah? Empiezan con eso. Yo me reunía con Guillermo Tellez. Yo planteé una modificación de la ley de elecciones. Entonces quise interesar a Tellez. Y nos juntábamos en unos lugares allá en Bellavista. Y yo llegaba a Juan de la Buena Pera en un taxi cualquiera, a un lugar X. Y él llegaba con dos guardaespaldas. Sí, sí. ¿Pero por qué? Cuero negro. Porque son desconfiados. Pero ese cuero negro me suena como la KGB. Un poquito. Ya. La KGB está muy presente en lo que llaman, lo entendió, el imaginario del PC. Qué vuelta. Qué crimen. Sí. 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 Y... Pero no, no es una cosa habitual ni nada. Eso pasó, no resultó nada. Y después me iba alejando la política. Pero en política sí hay que poder conversar. Sí. Si no nos vamos a los perros. Se convierte en pelea de perros a la inglesa. Es que eso nos están llevando. Nos están llevando a... Al chileno, primero que nada, hay un tema del patriotismo que nos están quitando. Nuestra canción nacional, nuestra bandera, nuestros colores. Porque canción nacional y bandera no tienen ninguna tendencia política. Pero nos están haciendo creer que eso no es bueno. Vivimos bajo eso, porque es natural. Oye, y el grupo más extremoso de la convención representará un 22 y un 25% del voto. No es más. El más extremoso, me refiero. Bueno, y de a caballo en ese 25% nos quieren imponer lo que venga. Y eso está mal. Si van a abordar la convención en ese espíritu, la convención va a fracasar. Viña Viumanen en el Valle de Colchagua. Qué rico ahí en la zona de Santa Cruz. Tomarse un merlot, un caberneso, viñón. Y este mes ya está abierto el restaurante Rayuela. Los esperamos en viñaviumanen.cl. Haga sus reservas ya con un rico vinito. Estamos en Gourmet, aquí en Luis Paster 6093, en pleno Vitacura. Producto de Gourmet, para tu parrilla, para tus asados, los mejores cortes. Gourmet.cl Junto a tu familia, junto a tu señora, te puedes escapar al Hotel Hyatt Centric. Aquí en Enrique Foster 30, justo a esquina de Apoquindo. Un rico restaurante, un fin de semana, una noche. Con tu señora, te espera, el Hotel Hyatt Centric. ¡Qué rico! Quesos Las Vecinas. Esta es la caja mágica. Trae los quesos más ricos, los aperitivos más exquisitos. Pero adentro, es en el único lugar que puedes entregar los más exclusivos quesos. ¡Quesos Las Vecinas! Lo mejor y más exclusivo en tu paladar. ¿Usted cree que puede haber un fracaso en la Conconción? Yo lo creo perfectamente posible. ¿Y cómo sería tangiblemente ese fracaso? Bueno, puede tener dos resultados. Uno, que redacte una constitución de corte totalitario, como usted decía hace un ratito. Y que venga a consagrar un sistema a lo Chávez, o Nicaragua, o por ejemplo lo que quiera. Con un Estado muy potente, con facultades administrativas cada vez más desarrolladas. Y que esa constitución dé por bueno eso. O sea que tú puedes abordar un proyecto revolucionario contra las leyes. Pero abordar un proyecto revolucionario de a caballo en la Constitución y en las leyes es el sueño del pibe. El Che Guevara, digamos. El nombre. Y la segunda manera de fracasar, ese sería un fracaso feroz para todos. Y la segunda manera de fracasar es que no se pongan de acuerdo en nada. Y que haya una chimuchina interminable. Pero ya digo, todo depende de la dureza con que se enfrenten los lados. Tiene que haber porosidad, encontrar unos puntos intermedios de acuerdo. Y ahí podemos salir bien. Está claro que los que están de derecha a usted le dan confianza que estén ahí. Pero los que no están de derecha, los que no son de derecha, los que no piensan como usted. ¿Tiene gente usted que ponga moneda en ellos? Se perdieron dos muy buenos, Jorge Correa Sutil, por la famosa parida. Por si su zapata era una buena influencia, tampoco fue elegido. Pero, en fin, adentro hay personas como, en fin, de la masa, que no es de ningún partido. Como la propia Patricia Politzer, que puede ayudar un poco. Ella es netamente de izquierda, pero es más tranquilina. No sé... ¿El constitucionalista tan afamado que está ahí? No, eso no me parece ninguna ilusión. Atria empezó con esta zumba de la constitución neoliberal. Él acuñó este concepto de que la constitución explica todos los fracasos de la sociedad chilena. Y está profundamente equivocado. Yo creo que al contrario, la constitución ayudó en muchos de los éxitos. Y los fracasos son individuales. Hay muchas personas que vivimos bajo la constitución, pero poner la esencia de lo malo en el texto constitucional es obra fundamental de Fernando Atria. Y ahí se montó el PCE, por supuesto, y aprovechó esta especie de respaldo intelectual que le daba a Atria. Que es intelectual, pero es de una pasión intensísima. Yo lo he visto en foros. Yo estaba en foros con él. Yo no existía. Me trató como si fuera un felpúo. Así es. Un intruso en el Parnaso. En el Olimpo. Sí. No, son gallos orgullosos. Y eso no ayuda. Con soberbia no lo van a arreglar. No. Eso piensa. Pero sale una constitución que a usted no le gusta. Hay que ir a votar para sí o para no. Claro. Ese es el famoso plebiscito de Salida. Plebiscito de Salida. Pero piensa tú, Raúl, si se llega a cero, ¿tú ves a la mayoría de los chilenos votando para volver a la revolución de Ricardo Lagos del 2005? Fíjate que Ricardo Lagos, cada vez que se asoma a los locales de votación, lo abuchean, ya se enfunan. Como si fuera el papá de este neoliberalismo fantasmagórico. No sé si se han endurecido los bordes aquí. O sea, hay mucho filo. ¿A usted le gustó el gobierno de Ricardo Lagos? Yo creo que lo hizo bien. Muy bien. Mucha gente le gustó. Yo creo que lo hizo bien. Y es una de las claves del desastre en que estamos. Que la izquierda no haya llevado a Lagos el año 18, 17 y 18. Que lo votaron. Lo votaron y optaron por Guillermo. ¿Qué les pareció más cómodo? Claro. Y a los partidos les gusta mangonear también. Y a don Ricardo Lagos no se dejaba. Se le tenían julepes. Pero si se elige a Lagos, habría, el candidato por la izquierda, habría perdido Sebastián Piñera. A Piñera lo eligió Guillé. Guillé dijo una de disparates, pero todos los disparates había por haberse. Entre primera y segunda vuelta se vio en la necesidad. No existía, pero él creía estar en la necesidad de conquistarse el Frente Amplio. Y entonces juraba con el puño en alto que vuelva Ernesto Che Guevara. Hasta la victoria siempre gritaba. Y entonces hasta el pije más indiferente se levantó en segunda vuelta. Hubo como 400.000 votos más en segunda vuelta que en primera. Imagínense. Que no se habían levantado la primera. Que les daba lata. Pero Guillé, son todos franceses estos. Oye, Guillé los asustó y nos sacó de la cama. Si no Piñera no es presidente de Chile. ¿Usted invitaría a la Pamela Gile y el abuelo gobernador a su campo a un asado? Bueno, yo estaba con Pamela Gile, soy un medio amigo de ella. Aunque me rías tú. ¿No? Le presenté un libro. Le presenté un libro que ella había hecho. Ah, no me dije. Sí, en el barrio de Bellavista. Ella se puso un vestido de raso rojo muy elegante. Y usted era el que presentaba el libro. Yo aplicaba el contenido del libro. Ah, no, genial. Sí, pues. Y me tiene buena. Yo le tengo simpatía. Otra vez me convió a un programa de televisión sobre el nudismo. Ya. Claro. Entonces yo me reía a gritos del nudismo. No iba a ir a pontificar ahí sobre la ventaja de tener ropa que uno le cubriera a las desnubes. Ella creyó que yo iba a invocar a León XIII o Pablo VI. Y se lo eché a la chacota del programa entero. Y desde entonces que nos reímos un poco. Es inteligente la mujer. Sí, sí, sí. Es muy avilosa y bastante ilustrada. Y es carismática. Es atractiva como diablos. Se tropezó con el cuento de los garabatos dirigido al presidente de la república. Y eso la dañó mucho, me parece. Y dañó a su pareja. A la abuela, digamos. Porque la mujer se fija que ahora hablan de pareja. No hablan de mi marido ni mi señora. Hablan de mi pareja, mi conviviente. Salvo, sí. Es cierto, eso ha bajado. Está menos practicado. ¿Qué va a pasar con sus nietos, con mis hijos, con mis nietos? ¿Qué Chile van a vivir? Mira, pueden pasar tantas cosas. Porque además son libres ellos y... Pero en fin, yo tengo un amigo español que tiene una nieta que es acróbata en un circo. Y está feliz. Sí, pero perfecto. Lo que pasa es que, o sea, yo creo que se han abierto tantos caminos ahora, ¿no? Y la cuestión es que el tono de la vida social no se nos venga abajo. Que subsiste un poquito de amistad y consideración. Sí, yo creo que eso va por una sola palabra, por un solo concepto y por una sola emoción en las personas. Que es el respeto. Nada más. Eso es lo que nosotros tenemos que exigir. El respeto. Y no tomar la política como el último dato de la existencia. Hay cosas mucho más importantes que la política. Las virtudes humanas, por lo pronto, nombras la amistad. Y luego está la religión. Que uno lo hace mirar un poquito para arriba y no creerse el dueño de la creación. Sí, pero yo últimamente los curas, siendo yo muy amigo de cura, en colegio cura, no han aparecido en nada, don Carlos. En nada. Bueno, han pasado dos cosas dramáticas. Uno, la cuota del personal de la iglesia que resultó que tenía esta tendencia homosexual irrefrenable. Bueno. Para decirlo políticamente correcto. Educadamente. Eso es un dato. Y segundo, que los obispos actuales parece que perdieron la lengua. Porque yo no sé, han pasado cosas y los obispos están callados como aquellos de la mula. Nada, ni una palabra. Hace falta eso. Hace falta. Don Carlos, yo quiero agradecerle una hora conversando. Pero me remachas con el don. Empezamos y terminamos. Eso habla del cariño y del respeto. No, pero Carlos, quiero agradecerle. Porque la otra pasada de mano es, Carlos, te pasaste, Juan, quiero agradecerte. Pero eso ya es pasarse para el otro lado. Me dio postizo. No, pero que se haya tomado el tiempo, la molestia de haber venido a conversar, a conversar. Yo encantado. Yo me he hablado de estas cosas, yo más de la cuenta. Pero en fin, tú me pasabas el remo. No, 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 esa es la idea. Y lo otro es que el asado en Punta Arena va. Muy bien. Este equipo, usted se muere como comen. Tiene muy buen apetito. A este hombre le creo más que a este. Oiga, oiga, y si voy con mis hijos y mi señora, ahí sí que a los McLean los conocen en Punta Arena, a la Helen McLean. Sí. La vamos a invitar. Conojo a John McLean. Que el papá de la Helen, que tiene también un campo allá en Punta Arena, un restaurante y todo. Muy antiguo. Y muy empeñoso. Sí. Y nos va a hablar de la mujer puntarenense. Cosa seria. Cosa seria. Carlos. Mire. Don Carlos, perdón, Carlos. Antiojos para fina. Estupendo. Muy bien. ¿Me lo tengo que poner en este acto? Como usted quiera, son antiojos reciclables, de neumáticos, de botella de plástico. O rescatando el plástico que se tira. Rescatando el plástico, exactamente. Son antiojos de primer nivel. Mire que bien. Oiga, se ve bien, ¿eh? Eso es una cosa. Muy sentadores. ¿Alguna usan el pañuelo verde y usted usa los antiojos verdes? A lo mejor se nos cambia para el otro lado. Oiga, yo soy clorofílico, ¿eh? Sí. Yo no puedo decir verde porque tiene otra connotación. Tiene otra. Pero clorofílico. Eso sí lo digo. Oiga, qué increíble esto de verde. Antiguamente se acuerda el amigo en su camino, el carabinero, el cuadro verde carabinero. ¿No se han ido mostrando? Sí. Cada vez creerlo menos. No lo puedo creer. Sí, pues si no fuera por ello, andaríamos de espalda contra la pared. Contra la pared. Mire lo que tenemos aquí. También. Queso Las Vecinas, que está la peta con sus socias. Me tiene que convidar de nuevo. Mire, oiga, queso finísimo, exquisito. Muy bien. No es necesario que lo abra. No, no, no. Además, una caja. Porque está sellado. Sí, bueno, lo dejo. Tiene sus cosas. Pero esplendio. Sus cosas. Lo vamos a tomar con vino. Aunque tú dices que no tomas vino. Pero yo tomo vino. No, si yo tomo vino y sabe que vino tomo, Viu Manet. Ah, también, pero... Sí. Pero me voy a ir, es como árbol de pascua. Del Valle de Colchagua, un gran reserva, José Miguel Viu. Estupendo. Con el equipo de Viu Manet. Esto se aviene mucho con esto. Bueno, para que vea, ¿ah? Para que se acuerde. Entonces usted, lo que tiene que decirle a su señor, decirle, gorda, cuando esté ahí en el atardecer o en la nochecera, como te diga. No le puedo decir gorda porque se ofende. Pero bueno. No, mi amor, mi amor. Eso ya es más aceptado. Y le diga, mi amor, al guatón encina hay que invitarlo a un asado. Muy bien. Pero con aviso previo para que se oree el cordero. Ya te dije. Para que se oree el cordero. Carlos, nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Que Dios lo bendiga, que Dios lo acompañe. Lo mismo, pues. Ya en Punta Arena podremos hacer un programa también, Nunca se sabe. Oye, pero está avanzando este proyecto, ¿no? Conversando con Carlos Larraíl y recorremos el sur. Muy bien. Oiga, Pablo Stone quiso saludarlo aquí, que está del grupo Nieto de Stone. Mucho gusto. El CEO del holding. Flauta. Chief Executive Officer. Exactamente. Si esto no es cualquier persona. No, no, si me das cuenta. Esto es increíble. Va en serio. A nuestros oficiadores van Trust Capital al Hotel Hyatt Regency. Adana, Siena, Anteojos para Fina, Bar Nacional, Vicente Monge, Gourmit. Todos los que nos acompañan, todos nuestros oficiadores, muchas gracias por confiar en nosotros, por creer en nosotros. Se vienen nuevos proyectos que ya vamos a contarlos más adelante. It's a new special for all people from all over the world. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. A ti. Ahora no nos vamos a Punta Arenas, después. No, no, no. No. Tengo que ser aquí todavía. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado con un invitado o una invitada tan entretenido y de primer nivel como en este caso, Carlos Larraíl. Muy buenas noches y nos vemos. Gracias a todos. Un invitado a Punta Arenas ya, va quedando atrás, y la cerrazón, cubre más y más, el blanco camino que el ovejero lleva en su vida.